hola hola buenas a todos quiero mostrarles hasta ahora cómo van los las crías de los peces escalares en el vídeo anterior les mostré que habían puesto unos huevitos y y los estaban cuidando y por supuesto también les mencioné que yo no pienso que se vayan a lograr los peces aquí porque esto es un acuario comunitario con muchos peces y por lo que veo este escalar no me deja que enfoque a los pequeñitos pero bueno hasta ahora los han criado ya los pececitos estos nacieron hace varios días y ahí los mantienen arriba de esa hojita una hoja de anubia ahí los tienen todos agrupaditos en cuanto alguno se mueve un poquito vienen los grandes los recogen con la boca y los vuelven a poner ahí en ese grupito hice un zoom aquí lo máximo que pude a ver si se puede ver está viendo un poco borroso pero ahí están todas esas cositas blancas que ven ahí son los pequeños pececitos de escalares que los padres lo están cuidando ahora lo curioso es que normalmente cuando se van a reproducirse se unen una parejita un macho y una hembra y hacen el desobre cuidan los alevines en este caso no sé por qué pero se han juntado un macho y dos hembras no estoy seguro si las dos hembras pusieron huevos o solo una lo que sí sé es que hay dos hembras junto con el macho y cuidando las crías constantemente así que esto es una familia de tres en vez de dos ellos ahí lo están vigilando cada vez que uno sale nadando o se aleja del grupito uno de los adultos lo agarra con la boca y lo vuelve a poner ahí en el grupito hasta ahora los han mantenido con vida como les decía esto es un acuario comunitario por lo que yo no creo que esos pececitos cuando empiecen a nadar por aquí por el acuario puedan sobrevivir hasta ahora los tres escalares están aquí en la área en el área donde tienen los pequeñitos y mantienen a todo el resto de los peces separados para una esquina de del acuario no los dejan acercarse para para la zona donde están las crías pero bueno esto es un acuario de 700 litros y que tienen bastante espacio inicialmente ellos pusieron los huevitos en esta nubia que está aquí pero una vez que nacieron transportaron a todas las crías para esta nubia que está aquí y encima de esa hojita ahí es donde los tienen ahí los están cuidando todo el tiempo como les he dicho yo no creo que se logren porque hay muchos peces aquí sobre todo peces grandes y creo que en cuanto ellos empiecen a nadar y a una de las tetras se les ocurra lanzarse por uno de los pequeñitos y dispersen el grupito que se forma yo creo que al final se van a lanzar todos los peces a comer crías de escalares aquí no va a quedar ninguno pero bueno por el momento voy mostrándoles cómo va la situación cuidaron el nido hasta que nacieron las crías las transportaron para esta otra planta y hasta ahora han logrado que permanezcan con vidas ahí agrupaditos encima de esa hoja y como les digo mantienen al resto de la colonia de peces a raya en la otra esquina de la pecera no los dejan acercarse para aquí para esta zona y ahí pueden ver son tres dos hembras amarillas y el macho negro las que están cuidando el nido constantemente en cuanto alguien se acerca ahí lo ve lo apartan rápidamente arriba vete que tú no puedes estar aquí en esta zona get out todos están apartados para allá y ellos solitos aquí en esta área cuando empiecen a nadar esos pececitos voy a ver si los puedo grabar un videíto para mostrárselo también a ver cuánto duran sin que los demás peces los ataquen y se los coman bueno, creo que esto es todo por el momento apenas se distinguen porque están todos ahí hechos una un bulto pero todavía están vivos y los peces no quieren ni que yo los grabe son tan protectores que hasta delante la cámara se ponen para que yo no pueda grabarlo bueno, esto es lo que quería mostrarles nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao, chao